Bienvenidos a los resultados del chance del martes 1 de febrero del 2022 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Cafeterito Tarde Tarde Noche La Fantástica Día 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 Motilón Tarde Tarde Noche Tarde 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 Día Pick 4 Día ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.